Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuargo de Trailer College. Este es el informe diario para el día jueves 7 de marzo de 2013. Comenzamos con los informes del día, hay muchos, ¿bien? Muchos, muchos datos conocidos y por conocer, pero bueno, los que vienen son los más importantes. Los primeros son los anuncios de política monetaria del Banco de Interterra, Banco Finland, a las 7 del Este, donde la tasa de interés va a quedar sin cambios. Pero hay una gran expectativa por la compra de activos que puede quedar igual de lo que está o incrementarse. A ver, ahí está la clave del mercado el día de hoy, por lo menos para los pares de la libra. Si se incrementa el plan de estímulo de la economía, si estos 375.000 millones de libras que aparecen en el calendario, son incrementados, van a sobrar libras, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, va a seguir cayendo como lo viene haciendo hasta ahora. Si se mantiene igual, bueno, puede que la libra, que es llamativamente, viene cayendo mucho en estas últimas horas, levante algunas posiciones. Después, también tenemos los datos del Banco Central Europeo, de justamente tasa de interés también, que va a quedar en el 0.75, no hay demasiadas dudas sobre esto. Y después ya vienen todos los datos de Estados Unidos, pero también en Europa, antes de pasar a Estados Unidos, la conferencia de prensa del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que ahí va a desmenuzar las medidas que tome la entidad para llevar a cabo su política monetaria de este mes. Y ahora sí, pasando a Estados Unidos, las peticiones semanales de desempleo que vienen cayendo, y eso es un buen dato. Además, también teniendo en cuenta que mañana se conocen las nóminas de empleo no agrícolas. Fundamentalmente, por ese lado, pasan los datos de hoy. Ya por la noche, y en la sesión asiática del viernes, el PBI de Japón, y esto hay que tener cuidado porque puede haber alguna variación de decenas en bienes, cayendo nuevamente, se acerca a su mínimo de más de dos años y medio que tocó hace una semana, así que, bueno, vuelve a estar muy cerquita de ese nivel en estos momentos. Así que, a seguirlo porque puede haber variaciones en decenas. El euro dólar, 1.3023 en estos momentos, la tendencia es claramente bajista. En el gráfico de 4 horas se pueden trazar, inclusive, varias líneas de velocidad. Hay una línea de velocidad, la última, que une los últimos máximos descendentes, que pasa justamente por el máximo que tocó hace unos minutos, 1.3045, que es el primer objetivo a tener en cuenta. Si lo quiebra, y en ese caso tomaría algún tipo de tendencia así, tal par, y además cumpliendo con una ligera divergencia que hay entre la curva de precios y momentos, que marca o anticipa un movimiento alcista un poco más sustentable, tiene objetivos, decían, 30.75, 1.3095, 1.3125, 1.3160. Puede ir porque habrá que ver qué dice el AGI, ¿no?, en la conferencia de prensa del Banco Central Europeo. A la baja, 1.30, 1.2963, por dos puntos quebró y tocó un nuevo mínimo de muchas semanas. El euro esta mañana, 1.2930, 1.2895. Los indicadores, decía, una divergencia entre el momento y la curva de precios, que anticipa movimiento alcista, RCI 50%. No hay señal en este momento y tampoco parece haberla en las próximas horas, aunque se está dando, o se está direccionando en posición alcista. Y esto, Cásticos, sí, hay que ver una buena señal alcista, pero que ya cumplió también su objetivo, más de 60 puntos desde el mínimo del día. La libra estalina, decía, está muy, muy abajo, 1.4990 en estos momentos, con tendencia muy, muy a la baja en el gráfico de 4 horas, pero que de todas maneras no sale de un rango de precios bastante estrecho, teniendo en cuenta que la libra es una de las monedas más volátiles, por lo menos de las europeas, tiene soportes en 1.4965, tocó dos veces, o sea, y hoy ya este mínimo, 1.4930 y 1.4900, para lo que queda al día al alza, 1.5020, 1.5060, 1.5095 son los primeros objetivos a tener en cuenta. Puede haber una recuperación de la libra si el plan de estímulo se mantiene, a la economía británica se mantiene como está previsto, más allá de que hay algunas votaciones que, en algún caso, van para el lado de incrementar la ayuda económica, por otro lado, para mantenerla como está. Acá hay los indicadores, naturalmente con señal bajista, momento, perdiendo algo de velocidad, pero sin perder señal en esa dirección, RSI llegando a zona de sobreventas, pero todavía no ha tocado, esto casi como acá ha agotado la distancia del mercado. El dólar yen, 94.21, nuevamente se encamina muy, muy alto, el dólar ante la moneda nipona, tiene objetivos, teniendo en cuenta la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas en 94.50, 94.80, 95 yen por dólar, a la baja 94, 93.75, acá falta una línea de soporte que estaba acá, en 93.45 y 93.15. De todas maneras, hay que tener en cuenta que yen se va a mover mucho, a la noche, ya en la sesión asiática del viernes, y puede haber alguna variación en ese sentido, con un nivel de sobrecompra importante, con momento todavía sin perder velocidad, y esto cástico ha agotado en su instancia superior, pero con una figura de continuación de tendencia que está llevando justamente, que probablemente no quiebre, este máximo del día 25 de febrero, cuando abrió con un gap, la sesión asiática de ese lunes, y lo llevó a su máximo desde mayo de 2010. El dólar canadiense, en tanto, 1.0307, también vuelve a caer el dólar canadiense, había cumplido con una figura de continuación de tendencia el día de ayer, a la cual ayudimos en nuestra entrega de la víspera, y tiene objetivos al alza en 1.0320, 1.0340, 1.0370, para lo que queda del día a la baja, 1.0275, 1.0240, y 1.0215, los indicadores por ahora, con algunas señales contradictorias, momento acelerando en dirección alcista, RCI en la zona neutra, entre el 70 y 50% de estocásticos con señal bajista, pero esta señal bajista de estocásticos podría, además, ser el preludio de una figura de continuación de tendencia al alza, una bandera que puede llevarlo, por lo menos, a la zona de 1.0340 en las próximas horas. En cuanto al dólar australiano, cotiza 1.0260 ante el dólar con una tendencia alcista, en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.03, 1.0320, 1.0340, y 1.0370, 75. A la baja, 1.0250, prácticamente el precio actual muy cerquita, 1.0225, 1.02, y 1.0180. El precio pivotea sobre una línea de tendencia invisible en gráfico diario, que está siendo vulnerada justamente hoy con confirmación de ese quiebre, y que podría generar un cambio de tendencia en las próximas jornadas, medido en términos de Fibonacci, desde el último máximo al último mínimo, el precio de ayer llegó al 38.2%, y apenas lo superó, 1.0290, y un 50% se ubica en 1.0340, muy lejos por ahora, 1.0395, es el 61.8% de este último movimiento alcista, bajista, perdón. En cuanto al dólar, Sanco Suizo, cotiza 0.9472, con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, y con una velocidad que se ha incrementado, en estas últimas 4 jornadas de trabajo, tiene objetivos alcistas en el máximo, el día hasta el momento, 0.948590, 0.91515, 0.9545, y, bueno, aparecen más líneas, pero 0.9590, es el siguiente objetivo, a la baja, 0.9440, 0.9415, 0.9375, el quiebre de esta primera velocidad, alcista, 0.93, 0.9440, podría dar lugar a un cambio, no de tendencia, pero sí, un agotamiento de movimiento alcista, y en ese caso, generar un beneficio para la moneda albética, en momentos en que también, se esperan algunas declaraciones del director del Banco Nacional de Suiza, señor Jordan, y que pueden dar lugar a algún movimiento de la moneda de Suiza. En cuanto al dólar, peso mexicano, 12.78, en estos momentos, con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, en un contexto a la baja, por supuesto, con objetivos en 12.82, 12.86, 12.90, para lo que quiera del día, mire como cae el peso, velozmente, a la baja, 12.75, 12.70, 12.66, 85, medio en FIBO, el último máximo, el último mínimo, no, ahora sí, vamos a retrasarlo, muy bien, el 61.8%, lo tenemos muy cerca, en 12.81, y ahí podría buscar, de inmediato, presiones ya en muy pocos minutos, antes de comenzar, un rebote a la baja, y una bandera de continuación, de tendencia, a esta mini tendencia alcista, que se ha formado, desde el día de ayer, y que pueda dar lugar, a un movimiento, en esa dirección, insisto, de muy corto plazo, finalmente, los pares cruzados, el euro yen, 122.47, con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, recuperando el euro, todo lo que había aprendido, allá por los 25, 26 de febrero, que había sucedido, una baja importante, con una fuerte recuperación del yen, sin embargo, ya prácticamente, todo eso ha sido, recuperado, por la moneda, europea, y por eso, desde el último máximo, el último mínimo, tenemos justamente, el precio en el 61.8%, en estos momentos, con objetivos alcistas, en 122.90, 123.25, 123.70, a la baja, 122.15, 121.80, 121.35, los indicadores, con señales, ligeramente alcistas, algo agotado, ya el movimiento al alza, que ha sido, de todas maneras, muy leve, o sea, no una tendencia importante, sino muy pausado, finalmente, el par Libra-Yen, que cotiza 141.21, en estos momentos, con una tendencia muy parecida, a la de Euro-Yen, con objetivos, en división alcista, en 141.80, 142.35, 142.75, a la baja, 140.85, 140.45, 139.90, y 139.55, los indicadores, que presentan, una cierta lateralización, responden justamente, a un movimiento, muy lateral del precio, en las últimas 48 horas, que podría salir, de ese letargo, dentro de muy pocos minutos, cuando, se conozca, la política monetaria, del banco fiscal. Señores, como siempre, en un día importante, de mercado, hoy manía, son días muy importantes, les deseo, una excelente jornada, de operaciones, y si Dios quiere, nos vemos mañana, de antes.